¡Vamos! ¡Preparando! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡La otra papita! ¡Atentos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Larguen! ¡Vamos, rasquitos! ¡Vamos, rasquitos! ¡Vamos, rasquitos! ¡Vamos, rasquitos! ¡Es un casco de veloz! ¡Sí! ¡Es re veloz el casco mío que tiene brisa! ¡Esto está muy bien! ¡Sí! ¡El del abuelo no! ¡Virá! ¡Bien! ¡Qué hermoso que le queda a mi nena! ¡Al abuelo se casó! ¡Está buenísimo! ¡Cuidado, abuelo, que te golpeaste el dedo! ¡No! ¡Se golpeó el dedo, la pata! ¿Qué pasó, corredor? ¿Qué pasó, corredor? ¿Con qué te le golpeaste? ¿Con qué patita? Con algo chocó. ¡Oh! ¡Chocó el abuelo! Con algo se golpeó. Me parece que con la silla. ¿Cuál dedito? ¡Ah, ese! ¡Ah, se puso hielo! Debe sido con la silla que te golpeaste. ¡Ah! 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 Se ganó vos, yo no te puedo alcanzar! ¿Cómo hago? ¿Qué mío qué? ¡Ah! 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 Me chocó algo. ¿Te mostraste? No, no fue la silla. ¿El modular? ¿Por qué no quedó? Ah, el modular, entonces. No, se me está poniendo por ahí. ¡Oh! ¿Para qué te pongo manteca? No sé qué me te pongo. A ver. Premio, premio a la ganadora. A la ganadora le entregamos el premio a nuestra, por acá. Bueno, lo tiene en la mano. Lo tiene en la mano. Y le hacemos entrega a la ganadora de este trofeo tan lindo también. Porque usted es muy buena también. Porque le ganó al abuelo. ¡Bravo! Lo felicito, corredora. La felicito. Le ha ganado muy bien. Muy bien. Me ganó muy bien. Diga unas palabritas. ¿Está contenta cómo fue la carrera? Estoy contenta cómo fue la carrera. Ah, ¿y está contenta por el triunfo? Sí. Sí. Ah, ¿y qué le pareció que salió segundo? Sí, pero no fui más colente. ¿Y qué le pasó al corredor que corría con usted? Sí, con la silla de la puntita. ¡Oh! ¿Le dolía mucho? Sí. Ah, ¿y usted no se golpeó nada? No, porque ya mirá donde ve y... Claro. Y usted no. Claro, muy bien. ¿Y usted se cansó mucho en esta carrera? No. Ah, ¿y el otro corredor se cansaba? Sí, se cansa el otro, el viejito. ¿Quién es usted que habla tanto? Yo soy la abuelita de la ganadora. Bueno, un besito para el público. Un aplauso, vamos. Chao, chao. Un aplauso a la ganadora. Gracias. Bien por la ganadora. Ahora firmese el dedito que se golpeó usted. A ver. A ver. Mire cómo se le está yendo lo rojito. Qué lindo. Tengo seis dedos. Seis dedos. ¿Ves? Mirá, mirá, mirá. ¿Viste cómo se ve? No, puso, puso colorado. No. ¿Dónde quedó el chiquitito? Sí. Mirá cómo quedó el chiquitito. Esperemos que no se fissurara, ¿no? Bueno. Chao, campeona. Saluda, saluda al público. Saluda. 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 Trofeo arriba, no, pero ya. Saludos, saluda. Saludos. El trofeo arriba. Muestre el premio. Así, arriba, arriba. Arriba, arriba los premios. Así. Las manos arriba. Con las dos manitos. Con las dos manitos. El premio con las dos manitos. Así. Esto. Ahí está. Bien, campeona, bien. Bravo. Bien, campeona. Bravo. Muy bien. Bueno. Hasta la próxima carrera. Chao. Chao, gente. Y esto fue reportaje con la campeona, Brisa Ferrin Rolando. Gran piloto.